... Ingresamos en el último segmento de nuestro programa de hoy. Usted está viendo Campo Activo. Seguimos referenciando lo que está sucediendo en este sector con Gustavo Matié. Bueno, definir políticas públicas es uno de los reclamos que se viene planteando en el sector agropecuario hace mucho tiempo. Una de las cuatro entidades madres del gremialismo rural en la República Argentina, como en el caso de Coninagro, planteó hoy un documento que le ha sido presentado a funcionarios de gobierno. El campo y la política. Tres propuestas de Coninagro para el futuro agroindustrial. Silvina Campos Carles. Bueno, licenciada en Economía, pero además tuviste parte del trabajo de compilar todos estos contenidos. ¿Cuáles son los ejes que destacarías de este libro? Básicamente, este trabajo recopila durante seis meses, más de seis meses, el trabajo de 20 referentes en 15 federaciones y lo agrupamos, más que nada porque tenemos muchas producciones distintas, en temas transversales, coyunturales y temas más estructurales, de lo que hace a lo que es la forma de producir y la forma de vivir en el campo. Por ejemplo, algunos de los temas estructurales son los temas clásicos de infraestructura, hídrica, caminos, temas de salud, educación, más que nada el tema de la juventud y la incorporación de los jóvenes a la matriz productiva. Y algunos de los temas más coyunturales, como puede ser el tema de la reforma impositiva que se está trabajando, o la implementación de buenas prácticas que creemos que son mejoras a lo que es la producción en sí, que tienen que contribuir a que los cambios estructurales se puedan ir dando. Silvina, las economías regionales son parte también de este trabajo, ¿cuántas economías están contempladas aquí? Tenemos 18 producciones regionales analizadas en profundidad. Bien, ¿y ese análisis a qué punto va, por ejemplo? ¿Propuestas, problemas, por dónde pasan? Y detectamos en algunos de los intercambios con funcionarios y con legisladores, una necesidad de información de los grandes números, de cuántos son los productores, de dónde están, de qué tipo de escala tienen o qué tecnología usan. Así que dedicamos un espacio a describir al productor cooperativista de estas 18 producciones. Dedicamos un espacio a los grandes números, a cómo viene la producción, les pusimos un semáforo. Y después, no solo eso, tratamos de describir en simples palabras cómo están hoy, una situación actual, las principales problemáticas que han detectado y algunas propuestas que en las federaciones y a los productores se les han ocurrido encarar como propuestas concretas de acciones para arrancar. Silvina, ¿de alguna manera esto integra herramientas para implementar políticas? Creemos que sí, creemos que es necesaria cierta información de base para arrancar a tomar políticas públicas, ya sea, por ejemplo, el tema de caminos, nos preguntan, bueno, ¿a qué producciones puede afectar? Y bueno, esto parte de la información que brinda de qué producciones son más voluminosas y salen en camión, qué producciones se hacen con riego, qué producciones se hacen en escalas más chicas, entonces necesitas políticas diferenciadas o en escalas más grandes o en qué punto tenés más arrendamiento o en qué punto no. Creemos que es la base para arrancar el debate de algunos de los temas que ya están en agenda. Bien, esta es la edición número 3. ¿En qué cambió respecto a las anteriores? ¿La coyuntura, el momento, la oportunidad? Las ediciones anteriores fueron en el 2011 y en el 2015, ambos años de elecciones presidenciales. En este caso decidimos no esperar al 2019, que fue un año de elecciones presidenciales. Creemos que hoy todo el sector público, ya sea tanto legislativo como el ejecutivo, ya sea provincial como nacional, están pidiendo propuestas y entonces quisimos adelantarlo a estas elecciones y a este cambio, al debate público y sumarnos al debate con propuestas. ¿Cuál te parece que es el desafío de esta información para que llegue a las mesas, se instale en las agendas? El desafío es de todos, nuestro más que nada, de poder mantener el puntapié que arrancamos hoy y seguir brindando y estando para responder todas las preguntas que surjan y ampliándolo en el futuro, porque en esta edición se agregó, por ejemplo, todos los temas de bioenergía y bioeconomía, pero creemos que en el futuro se van a sumar más. Es un documento vivo y si bien las ediciones, cuando miramos las ediciones anteriores, yo por lo menos cuando arranqué este, vi que muchos de los puntos se habían cumplido y me dio la esperanza de que cuando yo pusiera algo en este, dos o tres años más adelante, alguno se haya cumplido. Encontrar a una economista esperanzada es un buen dato. Sí, sí, soy bicho raro en eso. Soy bicho raro, muchas gracias. No, gracias a usted. Lógicamente el documento está, es un libro, muchas páginas, y hay herramientas también posibles de implementar en las políticas públicas. Y en estos últimos minutos, como hacemos habitualmente, le traemos los cinco especiales, cinco puntos que resumen nuestro programa de hoy. Programa en el cual estuvimos hablando de ganadería en el Centro Nacional. Nosotros estamos presentando un trabajo sobre métodos de servicio, comparando tres tratamientos de servicio natural, sincronización, inseminación a tiempo fijo. Traemos esta propuesta, un trabajo que ha sido aprobado y se va a presentar en noviembre en el Congreso Argentino de Producción Animal. Y bueno, creemos que puede ser interesante para presentarlo y debatir entre los colegas y los alumnos interesados. Nosotros desde la cátedra vamos a presentar una innovación educativa que hicimos para la enseñanza de nutrición animal. Quisimos hacer una nutrición aplicada a la producción, entonces hicimos dos cambios fuertes. Uno, la estructuración de los contenidos de la materia, que están estructurados en base a calcular la respuesta animal. O sea, cómo los bovinos aumentan de peso, por qué producen leche. Y de segundo, la segunda parte de aplicación, en lugar de hacer cálculos, lo que hicimos es analizar casos reales. Casos que hemos relevado nosotros en nuestra actividad profesional, entonces nos volcamos e hicimos 51 casos que los chicos trabajan. Por supuesto, la actualidad del sector fue otro de los aspectos abordados en nuestra edición de hoy, como hacemos habitualmente con Gustavo Maté. El consumo interno se mantiene alrededor de los 42 kilos de consumo de pollo por habitante. Es un buen nivel que ha logrado, pero lo que está faltando es la parte externa, la exportación. Y eso es lo que cuesta mucho de lograr, más que nada por problemas de competitividad, digamos. Básicamente, este trabajo recopila durante seis meses, más de seis meses, el trabajo de 20 referentes en 15 federaciones. Y lo agrupamos, más que nada porque tenemos muchas producciones distintas, en temas transversales, coyunturales y temas más estructurales, de lo que hace a lo que es la forma de producir y la forma de vivir en el campo. Le trajimos también lo que es la oferta académica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba a través de su escuela para graduados. Tenemos dos cursos que son dirigidos específicamente a la calidad y a los sabores del vino. Particularmente del 6 al 9 de noviembre tenemos un curso llamado Antelografía y Calidad de Vino. Y luego otro curso que también está con mucho impacto, con mucho interés en nuestra escuela, es aquel que habla de la complejidad de los aromas del vino. Le trajimos también el análisis de la ingeniera agrónoma Silvina Fian, todo lo que está sucediendo con la campaña en el centro cordobés. Con respecto a los cultivos de invierno, que serían trigo y garbanzo, lo que podemos decir es que continúa una evolución normal en lo que es el cultivo de trigo, que está recibiendo lluvias en las últimas semanas muy oportunas, sobre todo en la zona centro y norte de la provincia, que potenciarían de alguna manera algún rendimiento promisorio para el cultivo de trigo. La contracara en los cultivos de invierno la tenemos con el garbanzo, que viene sufriendo desde los momentos de su implantación con graves deficiencias de agua, sumados a shock de muy bajas temperaturas durante los meses de junio y julio. Estuvimos dialogando además en CREATECH con el ingeniero agrónomo Marcelo Conrero. Bueno, con temas realmente importantes, donde el tema, digamos, tecnológico nos va a atravesar, nos tenemos que preparar, pero sobre todo, digamos, prepararnos a empezar a trabajarlo, digamos. Esto tiene que ver con la tecnología, el servicio de una producción mayor, pero cuidando y preservando el medio ambiente. Y bueno, hay muchas herramientas disponibles y lo importante es ir conociéndolas y familiarizándose. Y a nosotros nos sirve también para tener en cuenta las nuevas carreras que estamos por implementar, en qué contenido, hacia dónde se está apuntando. Así que bueno, estamos un poco conversando con muchos actores aquí, invitándolos a eventos, jornadas, en fin. Ahí estaba, les resumíamos en cinco puntos los cinco especiales, lo que fue nuestra edición de hoy. Con este último tema nosotros estamos llegando al final de este programa. Les agradecemos por su compañía. Por supuesto, les proponemos que nos volvamos a reencontrar en esta señal, como hacemos habitualmente, para seguir analizando lo que es la actualidad del sector agropecuario del centro de la República Argentina. Esto fue todo, muchas gracias amigos, hasta dentro de 7 días. Gracias. 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 Gracias.